¡Suscríbete! 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 No quiero que me pidas más perdón Igual tú siempre tienes la razón Con cada error viene una explicación ¡Oh, oh, oh! Te sobra más valor para correr Fui yo que siempre tuve que entender Que para amar hay que saber perder Para amar hay que saber perder Confundí costumbre con amor Disfrazando esos errores que ahora cambian de color Confundí por ti mi corazón Lo llenaste de mentiras, lo llenaste de dolor Me equivoqué Te has dicho me encantaba, ahora lo sé Y aunque me diste tantas cosas Fueron espinas como prometiste rosas Y no me quedo ni callada Contigo estuve equivocada Contigo estuve equivocada Yo había perdido el miedo a enamorarme Y al final me duele tanto despertarme Hola amigos soy Goyo de Chucky Town Les mando muchísimos besos Y si te gustó este video dale me gusta, compártelo y suscríbete Aquí de este lado